Eh, eh, ¿supiste a dónde iba? Pero no se lo puedo decir porque Kiko me dijo que su mamá no quiere que usted sepa lo de los cuernos. ¿Qué? Los cuernos, o sea son... No, bueno, fíjese, yo tengo unos amigos chilenos que dicen que en Chile hay a los cuernos, les dicen cachitos, hasta los usan como vasos para tomarse la chicha. Y yo a mis amigos chilenos los quiero muchísimo, sí, 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 yo también tengo muchos amigos chilenos, pero ¿de qué tarros o de qué cuernos estás hablando? Los que le está preparando la mamá de Kiko a usted. Sí, Kiko sabe dónde se los puso. ¿Qué tarros? Los cuernos. ¿Dónde está Kiko? Allá en el otro patio. Capito, ¿no viste a mi papá? Ni me hables de él. ¿Te pego? Sí. ¿Por qué? Porque es más grande que si fuera de mi tamaño. Mira, chavo, tú le has de haber hecho algo, porque si no me... Yo no fui. Ay, espérate. ¿Qué pasa? Algo huele mal. Ah, seguramente porque ya regresó a tu papá. Suscríbete, no me digas que no es cierto, porque siempre que regresa tu papá... Espérame tantito. Siempre que regresa tu papá, yo me doy cuenta nada. Espérame tantito. Siempre que regresa tu papá, yo me doy cuenta nada. Oh, qué bien, güey. ¿Qué dijiste? Se me chispoteó. Ah, sí. Pues a mí también se me va a chispotear esto. ¡Toma! Yo también a travesino cuervo a propósito, ¿verdad? Una buena idea puede simplemente cambiar todo. El mundo está lleno de sorpresas para descubrir. Este mes, cajita feliz con los invencibles Pokémon y la magia de Zubus. Simplemente McDonald's. Algo está sucediendo en los pasillos de Monster High. Algo monstruoso. Un nuevo monstruo fabuloso. Monster High. Frankie Electrizante, unida con estilo. Dráculaura, una fabulosa vampiro. El amigo de Laguna en su bolsa va. Gulia, una zombie con cerebro. Monstruos con estilo. Monster, Monster High. Monster High. Monster High llegó a la ciudad. Entra a MonsterHighLatina.com, ingresa tus datos más el código de producto y estarás participando por increíbles premios semanales. Monster High. Ser diferente es... ¿Desde cuándo los pomarolas tienen el pelo largo? Esta juventud no entiende nada. ¡Aló! ¿Aquí buscan tomate? Bueno, yo recorrí un mundo por todo el mundo. En busca de los mejores tomates. Los más hermosos, rojos y ricos. Y los encontré en el Caribe. ¡Miren! ¿Mermelada no hacen acá? No. No cualquier tomate es pomarola. Y ahora prueba la nueva pomarola casera. Con cubitos de tomates naturales. Pomarola de carosi. ¡Me encanta! Cuando como sano, veo una diferencia. Ahora puedo ver esa misma diferencia en mi gato. Nuevo Purina Cachao Vida Sana. 100% balanceado. Con salmón, pollo, verduras y queso. Una mirada y sé que lo estoy alimentando bien. Nuevo Purina Cachao Vida Sana. Nota la diferencia. Ya son cuatro años desde que comenzó Canal 4 el día 10 de noviembre del año 2007. Como todo canal, comienza con una programación netamente pobre, con pocas horas de emisión, señal de prueba. Pero este canal ha sabido crecer, ha sabido cumplir las demandas de sus televidentes, e inclusive ha sabido adaptarse a los cambios de la nueva era, la era digital. Y Canal 4 ha demostrado eso en el año 2010, cuando fue el pionero en lanzar la señal HD 3D. Un gran hito en las comunicaciones y en la tecnología en general. Muchos hablan de homogeneidad en la televisión ficticia, pero con Canal 4 no es el caso. Canal 4 es un canal distinto a todos los demás, a todo lo que ofrece la televisión ficticia. Podría decirse que es lo mismo, pero mejorado, revertido, renovado. Así que en nombre de todos los que trabajamos en Orange Televisión, tales como los rostros, ejecutivos, empleados internos y externos, les mandamos un cariñoso abrazo y vamos a estar con ustedes. Recuerde que Canal 4 va a estar siempre con nosotros, siempre en nuestra vida. Y en estos cuatro años, qué mejor que en sus mejores momentos. Saludos Canal 4 de Orange Televisión. En cada viaje hay una maleta. Gracias. Y en ella no solo se llevan cosas, también se llevan sueños. Pero de todos los sueños que llevamos a bordo, hay uno que desde hace muchos años nos hace sentir especialmente orgullosos y nos motiva a dar lo mejor de cada uno de nosotros. El sueño de ayudar a la Teletón. Martín, saludos. Plan, desde siempre con la Teletón. Teletón 2011, con la fuerza del corazón. Direct TV, buenas tardes. Hola, le posté la cabeza a mi amigo para demostrarle que con Direct TV el primer mes es gratis. Claro, les devolvemos el primer mes el plan que contraten. ¿Sabían que Direct TV es el único que tiene toda la liga española? ¿Y puedo instalarlo donde mi tío ovejero en el sur? Sí, llegamos a todo Chile con la mejor calidad de señal. ¡Guau! Gracias. ¿Liste? ¿Perdiste la apuesta? ¡No, perdí la cabeza! Con Direct TV es posible tener la mejor televisión. Contrátalo y te devolvemos el primer mes de tu plan. Además, te regalamos dos meses de HBO Max y Movie City Pack. Todos pueden tener Direct TV. ¿Cansado de hermanas Winners? ¿Harto de no poder salir del escritorio? ¿Aburido de este celular jurásico? Ya no más, porque volvió la promo conectados con todo el crash. Que regala un pack semanal. Con un notebook, internet inalámbrica, un celular full y ahora una espectacular consola. Un notebook, más internet inalámbrica, más un celular full y una espectacular consola. Solo tienes que ingresar el código de tu tapa en crash.cl y participa por un pack a la semana. ¡Disfrútalo donde quieras! ¡Participa, conéctate y juega! Barbie está en el salón, de belleza, qué diversión. El estilo lo eliges tú, lava con espuma, el color se va. Mil colores y tantos estilos, colorea, pelna y enjuaga una y otra vez. Barbie Girl Salón de belleza Barbie La historia Su nieto es uno de los cuerpos que encontraron hace una semana. La escriben las personas. Tengo una mala noticia para todos. Acaban de informarme Que no entregarán los restos de nuestros familiares. Estrebo los archivos del Cardenal Muy pronto, solo por Canal 4 Destapa lo que llevas dentro Si te gusta la música, destapa una Coca-Cola Busca bajo las tapas y en las latas de los envases participantes Y podrás ganar más de 100 smartphones Coca-Cola destapa la felicidad Conste, chavo Este sí te lo ganaste A mí también me pasa lo mismo, papá ¿Lo mismo de qué? Algo me huele mal ¡Las patas! Cállate, chavo ¡Chable! ¡Algo se está quemando! ¡Nola! ¡Sila! ¡Yala! Creo que se está quemando al buscarte de Doña Florinda ¡Nola! ¡Chila! ¡Yala! ¡Ya, ya! ¡Nala! ¡Chila! ¡Yala! Digo, ¿qué es todo lo que saben decir? Es que Doña Florinda no está en su casa ¡Nola! ¡Chila! ¡Yala! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a buscar a Kiko! ¡Sí, papá! ¡Pero rápido! Y si no lo encuentra No, chavito Hay que encontrar algo para romper este vídeo ¡A ver! ¿Deja a olvidar esto? ¡Eh, sí! No, 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 no Pero no vamos a echarle a perder este jarrón No, no, esto no ¡Ale, escoba! ¿Por qué están durfiendo los niños de mi casa? ¿Por qué no? ¡No, no, no, no! ¡Esta es la única forma de abrir la ventana! No, también se puede abrir por adentro ¿Y será? ¿Me estás viendo que voy a quebrar el litro? ¿Y te quedas todo calladote? ¿Por qué no me dijiste que la puerta estaba abierta? Porque usted no me preguntó ¿Y usted por qué quién está en mi casa? ¿A ver por qué me ha robado o qué? ¡No, señores! ¡Que algo se está quemando ahí adentro! ¡Los cuernos del profesor! ¿Ya? ¡Los cuernos del profesor! ¡Quítese! ¡Los cuernos del profesor! ¡Profesor Girafales! Soy la Florinda Digo, ¿por qué no me dijeron desde un principio de qué clase de cuadros se trataba? Es que yo tampoco sabía, papi ¿Qué? ¿Tampoco sabía? ¿Se quemaron? Completamente, ¿por qué no estás viendo? ¿Qué? ¿Que le hablan los bomberos? A la policía A la Cruz Roja Alcohólicos Anónimos A la Sociedad Protectora de Cuernos No te doy un pellizco nada más porque tengo que ir ahí adentro A ver si no se está quemando algo más ¡Toma, deténme aquí! Sí, ya está con falta de miedo Y se podrán comer los cuernitos aunque estén quemados Porque a lo mejor no saben muy mal Kiko, te estoy hablando Ay, no pongas caras de menso y contéstame ¡Mamá! Chavo Hola, ¿qué le hiciste a Kiko? Ay, yo ni lo toqué de palabra Ay, ni lo toqué de palabra Entonces seguramente está gritando nada más porque... ¡Chambly! Ay, de ti si le dices a tu mamá Que yo tuve la culpa, ¿eh? ¡Que no, mamá! ¡Mamá!